¿Qué tal amigos de primera hora? Los saluda su amiga Sofía Cárdenas y estamos como todos los fines de semana presenciando un gran evento en Centro Social Salón 10 y Salón Roma así es que si tú quieres festejar un evento y salga de 10, como solo lo saben hacer los expertos quiero que te quedes en esta cápsula informativa de Centro Social Salón 10 y Salón Roma así es que no le cambies y quédate con nosotros un poquito más de información aquí en Centro Social Salón 10 y Salón Roma Felicidades a los novios y a los esposos ahora y que sigan adelante esta nueva vida que acaban de empezar de que tengas un nuevo compañero que sea muy feliz le deseo lo mejor y me da gusto porque mi hermana no está sola ya ¿Me entiendes? Oh ya quiero llegar Nuestros mejores deseos que sea para siempre este matrimonio Es lo que yo dije Toda la vida Le deseo la mayor de las felicidades rodeado de su familia, salud y pues amor, mucho amor y unión que sigan unidos hasta la muerte mija Soy hermana de ella, ¿yo qué te puedo decir de ella? Para mí es lo máximo como persona, como hermana, como mamá, como todo Y este joven, pues yo lo conozco hace como 25 años, menos 30 años No, más, como 50 años Y apenas se casaron Pues sí, es que apenas los presentamos Oye, esta boda me encanta, es una boda de verdad como única, diferente Como solo lo saben hacer los expertos Centro Social Salón 10 y Salón Roma hacen estos sueños hechos realidad Y qué mejor hacerlo con los verdaderos amores y las verdaderas familias que se aman Voy a hacer una pequeña pregunta ¿Por qué escogieron Centro Social Salón 10 para festejar un evento tan inolvidable y tan importante ¿Cómo Centro Social Salón 10 lo sabe hacer? Porque en enero 7 vinimos a un cumpleaños de una amiga Y algo también familiar, todo, y nos gustó Nos gustó el ambiente, el salón muy acogedor Muy acogedor, con pura familia Familia de él y familia mía Y las amistades que siempre han estado con nosotros Les pareció Y yo creo que toda la gente les fascinó Les fascinó La comida, la cena de esta noche, ¿se acuerdan? Que te voy a decir, la cena de esta noche estuvo muy buena ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? Sí, pollo con jamón Al Gordon Blue Al Gordon Blue Ajá, ensalada y puré de papá Excelente Bueno, me imagino que hubo un protocolo Y hubo un seguimiento para hacer una reservación en estos salones ¿Me podían ayudar para darle un tip a la gente ahí que nos está viendo? Digo, vinimos a dos eventos de una pareja Nos gustó Y él y yo hablamos ¿Qué dijimos? Hacemos nuestro evento ahí Y él dijo, sí me gustó el ambiente, me gustó el servicio A la música Y cuando los atendieron en recepción a la hora de preguntar Muy amable Muy amable Muy amable Muy amable Totalmente desde el día que vinimos a hacer contrato hasta ahorita Que fue el término de la fiesta Todos contentos Mis invitados Satisfechos Todos dándome Felicitándome que todos tuvimos El servicio que nos brindaron los chicos El servicio que nos brindaron los meseros Súper atentos Súper amables Que uno cuando viene a un evento Que viene Y principalmente Así tan íntimo Pues uno lo que quiere es sentirse a gusto Y aquí la verdad los chicos se portaron fenomenales De maravilla De verdad que Centro Social Salón 10 y Salón Roma Se saca la casa por la ventana Y riquísimos los tragos Tenemos el cafecito cubano Te sirven un café antes del pastel Ah, un café riquísimo Ah, sí lo probaste No, lo probé de una probadita además porque yo andaba pisteando Ajá Pero mis amigos estaban tomando café Y yo, ¿pero por qué café? Y lo probé Y pasado de lanza bien rico Es un testimonio verídico Así es que la recomendación está Centro Social Salón 10 y Salón Roma Para que tú hagas tu evento Así es que la recomendación es que te quedes con nosotros Y no le cambies Para que veas un poco más de estos grandes servicios Gracias por esta entrevista Y seguimos aquí Amigos de Primera Hora Un beso Nos vemos Nos vemos